La canción Any Day Now de Laura Groff, la británica Laura Groff, nos recuerda la importancia de la esperanza en momentos difíciles. Any Day Now se ha incluido en su álbum debut Radio Red del año 2023, un álbum que ha producido ella misma. Producción de corte atmosférico, una voz que conmueve con facilidad, Any Day Now revela la gran sensibilidad al tiempo personal y universal de Laura Groff.